¿Qué es el modelo muy próximo? Es decir, la utilización del tiempo de forma adecuada, las intervenciones de forma adecuada. Quejarnos es tirado. El poner, el hacer imágenes de vudú y clavárselas al jefe es tirado. El aportar soluciones innovadoras es más difícil, pero se puede hacer. No quiero decir que yo suscriba al lema más con menos, pero se puede mejorar lo que hacemos si hacemos un análisis interno. ¿Se oye? Yo sí. Ahora sí. Bueno, hay evidentemente muchas cosas interesantes en lo que nos has explicado, pero yo tengo interés especial en conocer un poco más acerca de los métodos, de cómo trabajáis la supervisión interna y externa del personal. ¿Cuántas horas tenemos? Porque, mira, la supervisión es crítica. Y la supervisión no debería de ser optativa, sino que debería ser obligatoria. ¿Por qué? Porque tratamos con individuos que nos presentan una amenaza psicológica a nosotros. Olvídate de la amenaza física, que eso es más controlable. Una amenaza psicológica. Una amenaza psicológica por el discurso al que nos vemos expuestos. Por ejemplo, veo aquí como en toda la dominación femenina se impone, aquí muchas mujeres están trabajando con delincuentes violentos, con delincuentes sexuales, y oyendo cosas que no son lo habitual, no es lo que estarías hablando con vuestras amigas tomándose un café en el Paseo de Gracia. Eso está en los turistas. Split. ¿Cómo se llama split? Romper equipos. El único que me entiende en este equipo eres tú. Los demás, menos mal que te he conocido porque a nadie le he contado esto. Vas a ser la primera persona que va a ir lo que me pasó a mí. ¿Qué puede pasar? Comprometer las barreras terapéuticas. O bien, las barreras terapéuticas en el sentido institucional y de reglamento, o las barreras terapéuticas interpersonales. ¿No suena? ¿Y qué pasa con esto? Que el apoyo es el externo. Ayer hablaba uno, mi pareja. Bueno, mi pareja. Mi pareja puede ser un ingeniero, un albañil, un carpintero, o lo que sea. Pero bueno, ¿qué apoyo psicológico te puede dar cuando estás oyendo de qué te has pasado las últimas dos horas hablando de cómo esta persona con la que tienes que trabajar abusaba sexualmente a un bebé de seis meses? Por ejemplo, nosotros la supervisión es obligatoria. Es supervisión individual y supervisión grupal. Supervisión individual en el sentido de que si tú estás haciendo una terapia individual o estás trabajando individualmente con personas, con dos objetivos. Uno, mantener la salud mental y el otro, identificar áreas necesarias para formación. La supervisión grupal es obligatoria y tiene dos funciones, hay dos tipos. Esas son en ciertas cosas semanales y en ciertas cosas mensuales. Hay específica al tratamiento. Si estás haciendo un programa de delitos violentos, lo que quieres mantener es la integridad del tratamiento, que no haya desviaciones idiosincráticas y peligrosas. En práctica reflectiva, ¿eso suena? Práctica reflectiva es una supervisión externa, pero dentro de la institución, sino facilitada por una persona que no trabaja en el equipo, que lo que te ayuda es a contextualizar tus emociones, tus sentimientos dentro del equipo y en relación a los internos con los que trabajas. Yo, es que no lo entiendo de otra forma, como yo mi formación ha sido siempre allí y he tenido desde que era residente supervisión personal durante toda mi carrera, incluso hoy tengo, una vez al mes, selección del personal, es algo que me he dicho. Vosotros estáis en una situación en que no es posible seleccionar el personal por las cuestiones administrativas. Es decir, esto es oposición, ¿cómo se llaman? ¿Experiencia? No. Años de trienios, bienios, lo que sea. El progreso está fundamental en esas cosas. Eso es complicado, eso es complicado y difícil de cambiar, eso es cultural, y la cultura es uno de los problemas más grandes y de los desafíos más difíciles de solucionar, pero nosotros sí podemos seleccionar a todo nuestro personal, en base a expediente, a currículo, en base a entrevista, y depende de qué funciones hacemos entrevistas grupales, facilitadas, eso es una ventaja. ¿Quiere decir que es perfecto? En absoluto, yo creo que ayuda, pero no. Me estoy extendiendo mucho. Entiendo, por lo que dices, que cada profesional tiene un supervisor externo. No necesariamente externo, puede ser un supervisor interno. Interno, que puede ser un colega. Y cada grupo, cada equipo de trabajo tiene un supervisor externo, que trabaja con ellos en una base quincenal, cada quincenal. Quincenal, mensual, en algunos casos, semanal, en otros casos. Eso supone un presupuesto importante, ¿no?, para recursos humanos. Sí, o utilizas... Ese es un ejemplo que yo creo que tiene una solución relativamente fácil. Todo cuesta dinero, desviar a una persona del centro A al centro B, pero no es lo mismo que contratar a una persona. Es decir, lo que hay que intentar es utilizar los recursos internos, y no panaceas de que porque a alguien le vas a pagar muchísimo dinero, va a hacerlo mejor. Yo creo que eso vamos a poder... Yo no, que no. Isabel y Marian, cuando presenten el informe de los trabajos, yo creo que va a haber varias sugerencias que el grupo de trabajo van a hacer ellos mismos, que yo creo que se pueden hacer. Porque lo que sí tenéis es una población profesional motivada. Yo estoy convencido. Y luego sois catalanes, y sois muy organizados. Te lo digo en serio, eso no hay ironía en absoluto, ¿eh? Hola, quería hacerle una pregunta que probablemente se oye. Perfectamente, sí, yo creo que está funcionando, sí. Es tangencial probablemente a lo que es el contenido de la charla, la conferencia, pero que aquí empieza a preocuparnos y que en entornos como el Reino Unido, Francia y Alemania están muy presentes, ¿no? Que son toda aquella violencia más ligada a lo que es el radicalismo islámico o la vinculación hacia ese tipo de actos o de personas con un componente religioso, ideológico, detrás de sus actos. Es un problema grave y es un problema muy serio. La formación, no formación, que digo yo, la conversión a actitudes extremistas se produce en las cárceles más que en las mezquitas. Y es terrible tener que hablar de una religión específicamente, pero hay lo que hay. Hay programas de intervención, de desradicalizar a radicales. Están en la infancia. Están en la infancia, no podría dar. Nosotros tenemos, yo he tenido la desgracia de, hace unos años, de tener dos individuos, en teoría de Al-Qaeda, claro, no me decían, debían ser, porque uno, cuando ya le dimos, conseguimos quitárnoslo de encima, al cabo de tres o cuatro años vi que había un dron americano, lo había exterminado en Pakistán, con lo cual igual sí estaba metido. Pero la cultura es muy, muy difícil. Aquí tenemos, en el Reino Unido tenemos el problema de la cantidad de gente que está viajando ahora a Siria, que van a volver. Tenemos problemas con ciertas mezquitas. Tenemos un miedo social de hablar del tema. Con lo cual no puedo aportarte ninguna idea brillante, sino, si me preguntas dentro de cinco, diez años, ¿habéis hecho algo con estos modelos de desradicalización? Te diría, sí o no. Lo que tenemos es un problema, que lo comentábamos ahí, nosotros tenemos un problema de gangs femeninos. Y tomarlo como lo voy a decir, yo creo que ha habido una masculinización en mujeres, en conductas, en los últimos 15, 20 años, pero que se está demostrando, desde luego, en ciudades grandes del Reino Unido, como violencia por gangs de adolescentes, con la misma severidad que las que se veía tradicionalmente en los grupos de varones. Y hay un programa de tratamiento, yo conozco mucho de eso, para adolescentes, sobre todo, de gangs. Aquí, ¿qué le decía ayer? Los Latin Kings deben ser un gang, ¿no? Pues ahí en cada barrio hay uno. Si llevas la gorra de béisbol así o así, o para atrás, no sé. Bueno, nosotros sí que tenemos en nuestra unidad de adolescentes forense, sí que tenemos varios que han sido o son miembros de gangs. Hola. Hola, buenos días. Yo no conozco mucho el sistema penitenciario del Reino Unido y en su exposición hemos visto, o yo he visto, de estar, digamos, cerrados a pasar a la libertad condicional. Entre medio, imagino que habrán otro tipo de… ¿De herramientas, permisos, salidas? No tan bien estructurado como aquí. Ahí lo que hay es un número pequeño de cárceles que se denominan de régimen abierto, que yo creo que es lo mismo que aquí es el tercer grado. Es decir, salen, trabajan y vuelven a dormir. Es lo único, pero mucho menos. Las salidas de permisos es extraña. ¿Y no hay entonces un retorno gradual a la comunidad, a la familia? O sea, después de estar mucho tiempo cerrado y de golpe una libertad condicional. Tres o cuatro cárceles en las que hay intentos de hacer eso, la mayoría no se contempla. ¿Y entonces cómo se evalúa si está preparado para hacer vida en…? Historia institucional, conducta institucional, actitudes institucionales, preparación de salida se hace con contacto con la familia a través de los servicios estos que ha hablado Proveijan. Es otro tipo de justicia. No os olvidéis que si nosotros tenemos un gobierno conservador, a mí una de las cosas que más me asusta de este gobierno, no porque yo sea de ninguna orientación explícita, pero lo que más me asusta es la posibilidad de que el Reino Unido salga de la Convención de Derechos Humanos. Me preocupa muchísimo. Y yo creo que nos vamos a salir de Europa y de la Convención de Derechos Humanos. Te quería preguntar, porque ahora aquí en Cataluña están habiendo algunas experiencias piloto a nivel universitario que tienen que ver con lo que podríamos llamar modelación neurológica, no sé cómo llamarle. Una es los laboratorios de realidad virtual. El hospital clínico está desarrollando pequeñas investigaciones para ver cómo intervenir en esos laboratorios donde se crearon la realidad virtual y se pueden trabajar temas de fobias, pero también parece que temas de violencia. Y luego también experiencias que hay otro hospital que está desarrollando también un programa de lo que llaman neurofeedback. Yo no sé si en el Reino Unido habéis oído hablar de este tipo de experiencias o si tenéis alguna… Sé que en países nórdicos sí que se han desarrollado. A nivel universitario estoy seguro de que habrá investigaciones muy parecidas. A nivel práctico todavía no. Y a nivel… vamos, yo estaba en las últimas dos congresos nacionales de psiquiatría forense y no ha habido ninguna presentación de esto. No, simplemente decidí que feo la última pregunta para feia la cluenda de la acta, ¿eh? ¿Quién va a hacer la última pregunta? Es como comer el último rolo. Sí, porque muchos tendréis que trabajar ahora, ¿verdad? Afortunadamente. Buen día. Hola. A ver, nosotros tenemos un problema… Perdona, no te escucho. ¿Se me oye? No te oigo, perdona. Vale. Tenemos un problema que va en incremento. Nos empezó hace años con las bandas latinas que estaban en las presiones de jóvenes. Ahora los tenemos en las presiones de adultos. Entonces nos encontramos haciendo programas de conductas violentas con adultos en los cuales hay mucha gente que es de bandas latinas. Imposible salir toda la banda en la prisión. A más a más son de las mismas bandas y contrarias compartiendo programa y que han compartido delitos varios entre ellos. La intervención con ellos se nos hace muy difícil para que se planteen cosas diferentes en su vida. Bueno, ya te digo que eso te podré contestar mejor dentro de unos años, pero entiendo que es una situación porque los subgrupos esos tienen su propia cultura, tienen sus propios valores. Un poco como las tribus de fútbol, los extremos de cualquier equipo, los tipos aquellos de la Coruña tirando por el puente al Atlético Madrid, me parece que era, ¿no? Y la cultura es difícil de cambiar, sobre todo porque la única oportunidad de recuperación o de rehabilitación es la salida del grupo. Y eso es dificilísimo. Los americanos han trabajado mucho en ese tema, sabréis, no con demasiado éxito. Y es evidente que las cárceles en muchos sitios se convierten en minifeudos, ¿no? Un ala es de otra ala. Nosotros tenemos la separación racial y la separación religiosa, además de la separación del delito, pero la separación religiosa en este momento es crítica. Perdona, no te puedo contestar. José Luis, muchísimas gracias por todas las aportaciones que has hecho. Sabemos, además, que has dejado aquí tu dirección para que cualquiera, cual chaval de vosotras, has pugui y pusi en contacto en él. Seguro que alguno lo hará. Ya sé que no has hecho el ofrecimiento tú, pero lo voy a hacer yo. Porque tienes una experiencia que realmente vale la pena mantenerla y mantener el contacto y que se te puedan formular dudas. Así que, muchas gracias. Recordar-vos que el día 22, dilluns, y a la próxima conferencia, la segunda, a cárrec del Joan Josep Caral y el Miquel Francisco Hernández, que fará esment a la reforma del Codi Penal, com ens afecta. Gracias por todo.